No nos cansamos de decirlo en el campeonato pasado, es muy difícil esa cancha, la Atlético Rafaela. Una victoria muy valiosa de Rosario Central en la cancha de Quilmes. Lo escuché a Rossi comentando. Garnier le cede la pelota a Castillejo, Elio, en el área, se saca de cima a Perata y remata por arriba del travesario, increíblemente. A ver, que así se quedó y el arquero también. Intervienen los tres antes de Zapito Encina para poner el partido. ¿Qué jugador de Zapito Encina? Cuando digo los tres, me refiero a Delgado, a Carrizo y antes a Méndez. Los tres jugaron muy bien y fue el sector por el cual Central pudo haber sacado una ventaja mucho mayor en el primer tiempo. Mirá este remate de Méndez. Otra cancha vacía, ¿no? Qué tristeza y qué feo es el fútbol sin gente, ¿no? Sí, les voy a pedir que presten atención al gol que se pierde el loco Abreu sobre el final. Reaccionó, hizo los cambios lógicos el entrenador de Quilmes que se iría expulsado, hablo de Blas Junta. Pidió penal en esta jugada, no pasó nada. En realidad no pasó nada. Acá lo expulsan a Junta por protestarle a Darío Herrera, el árbitro. Tenés que hablar pelada, mamá. No pasó nada en la jugada, ni en cámara lenta, ni en cámara normal, ni nada. No pasó absolutamente nada. Este es González que desborda y Caranta mete un manotazo a Salvador. Todo lo mejor de Quilmes pasó en el segundo tiempo, pero la verdad es que Central tuvo las mejores chances. Presten atención a esto. No, lo perdió, no. Ay, no. Podría parar la pelota y entrar caminando el loco. Qué raro del loco. Vos sabés que es difícil, tratamos hoy de imaginarnos, pero ¿qué pasó? ¿Creyó que le cobraban posición adelantada? No, porque se... No, pues se...